El primero de julio realizamos un encuentro de los locales barriales y del interior del departamento acá en esta agrupación, acá en este local, en el local central de la agrupación. En este momento la agrupación cuenta con 11, 12 locales barriales que con menor o mayor intensidad funcionan y en cada lugar del interior tenemos un grupo de gente, de familias y de compañeros que nos reunimos y por qué mantener ese dinamismo, porque dentro de lo que son los objetivos que nos hemos puesto, que como todos sabrán son objetivos a 2019-2020, para llegar a esos objetivos aunque ustedes dirán que estamos muy lejos todavía de los acontecimientos electorales de 2019-2020, pero la agrupación tiene una planificación a corto, mediano y largo plazo de actividades. Entonces estas son las actividades a corto plazo que fundamentalmente fueron propuestas por los locales barriales. Nosotros toda la semana tenemos en distintos lugares de salto una reunión con los compañeros que juntan la gente de su barrio y ahí salió la propuesta de que podíamos juntarnos todos los locales barriales para una, para explicar la situación de ellos en el lugar, de cuál es el desempeño político en la zona y también qué es lo que podemos hacer entre todos. en el vínculo entre un local de Saladero con un local del barrio Artiga o del barrio Uruguay, Nuevo Uruguay o del Cerro. Entonces a causa de eso y los planteamientos que ellos hicieron y también preocupados por llegar a que decían de que este es el momento en donde tenemos que preocuparnos y ocuparnos de la formación política. Entonces tomamos todos esos temas, todas esas preocupaciones y esas inquietudes y lo vamos a juntar todo este sábado primero de julio acá en la agrupación.